La Unión África-Ceutí ha comunicado la baja de Hugo Alonso tras dos temporadas en la entidad unionista. Todo apunta a que el ya exjugador de Ceutí militará en el Alcira, que acaba de ascender a Primera División. El cierre y polivalente jugador llegó al club caballa procedente del Pozo de Murcia, donde coincidió con el Ceutí Nacho Torres. También en el conjunto valenciano de la Alcira podría recalar el pichichi del Ceutí esta temporada Joaquí, con otros clubes interesados en sus servicios. Quien está muy cerca de reforzar el plantel del equipo blanquinegro es el portero Rafa López, que llegó en el mercado de invierno al Menjíbar, cedido por Peñíscola. El portero linarense juega este sábado con el conjunto jienense playoff contra Móstoles. De ascender, Rafa López podría seguir en las filas del Oleo Innova Menjíbar, equipo en el que milita el ex del Ceutí Colacha.